¿Qué es lo más interesante que ha pasado en estos años en Business? Las plataformas funcionan de maneras completamente diferentes a las empresas tradicionales y muchas empresas tradicionales intentan incorporar plataformas a sus negocios. Entender cómo funcionan las plataformas, entender cómo crecen, que no es a base de anuncios, marketing, etc. Pensad en WhatsApp, no hizo ningún anuncio, ni uno. De hecho, no tenían ni una persona de relaciones públicas y lograron tener 450 millones de clientes cuando fueron comprados por Facebook. Entender cómo funcionan, cómo crecen las plataformas y qué podemos aprender de ellas desde el punto de vista de la empresa tradicional es cada vez más importante. Os animo a venir a esta sesión y espero que pasemos unas horas entretenidas y unas horas, además, muy provechosas para todos. Muchas gracias. Adiós, espero. Adiós.